Ok. Ya de sesiones anteriores, hemos visto todo el proceso para diseñar y crear nuestra base de datos. Y hemos comenzado a ver el operador o la instrucción en SQL que se llama Select. ¿Para qué nos sirve el Select? ¿Quién se acuerda? Niños, despierten. Para seleccionar, profe, ¿no? Era Select From y ya poníamos ahí la instrucción. Es correcto. Entonces, con el Select From, nosotros vamos a traer datos que ya tenemos almacenados en la base. Y con Select, pues los vamos a poder visualizar. Pero la potencia de Select es muy amplia. Es tan amplia que es lo que vamos a estar revisando lo que resta del periodo. Y a partir de esta instrucción, pues vamos a poder crear algunos informes, aplicando filtros, aplicando algunas fórmulas, más o menos como lo que hacíamos en Excel. Vamos a unirlo con otras tablas, con otros resultados. Por ahí, chicos, por favor, vayan revisando álgebra de conjuntos. Las operaciones que pueden realizar sobre conjuntos son unión, intersección, restas de conjuntos, substracción. O es substracción o diferencia, porque las vamos, vamos a utilizar estas operaciones, ¿va? Entonces, por ahí, cuando veían que las matemáticas no se aplicaban para nada, pues aquí ya las van a usar. Van a usar álgebra de conjuntos. Entonces, pues hay que echarle ganas, ¿va? Vamos a comenzar trabajando con el operador select desde su forma más sencilla. Para ello, necesito un voluntario que quiera accesar a mi base de datos para que comencemos a hacer algunas operaciones, ¿va? Entonces, no sé, ¿quién quiere ser el voluntario? No se amontonen, chicos. Ok, Iván, entonces te voy a pasar el control. Y aquí por el chat te voy a contar, te voy a pasar los datos de mi conexión en Cleaver Cloud. Para que puedas hacer una nueva conexión. Juan, ¿tienes MySQL WorkBranch? Ay, no, profesor, sí, cáncela. Ok, ya nos falló. ¿Quién más? ¿Alguien tiene MySQL WorkBranch y está trabajando en su computadora? No, profesor. Ok, Juan. Entonces, te paso el control y te paso los datos de conexión, ¿va? Para que te conectes desde tu máquina a mi base de datos en Cleaver Cloud. Y podamos trabajar. Ay. Ok. Ok. Bueno. Bueno, bueno. Sí, Juan, ya eres el host. Ok. Muy bien, Juan. Si nos compartes tu pantalla. ¿Cuál? El MySQL WorkBranch. Ok. Ahorita, por aquí en el chat, te voy a pasar los datos de conexión. Vas a crear una nueva conexión. Ok. Y chat. ok, igual ustedes si quieren probarlo, solo que recuerden que máximo pueden estar 5 personas conectadas, no quisiera que todos estuvieran conectados ahorita porque sigo cargando registros se quedó en la noche trabajando en la máquina y no terminó entonces es mucha información pero bueno el host listo, ahí lo acabo de pegar en el chat esta es la base de datos el usuario la contraseña y creo que ya es todo lo que te piden, no Juan el puerto es 3306 es el normalito no me le pongo base de datos 3 si quieres si quieres ok hey Muy bien, Juan. ¿Cuántas tablas tienes en esta base de datos? Bien. ¿Cuáles son las columnas que tiene esa base de datos o esa tabla? Hola, profesor. ¿Cuántas son? ¿Muchas? ¿Pocas? Bastantes. Ok, pues les cuento, chicos. Esta tabla corresponde a la información de algunas empresas registradas en el país. Los datos los obtuve del Inegi para variar. Entonces, ahorita solo vamos a trabajar con esa tabla para obtener información de forma sencilla. La información que contiene es información importante para la empresa. Su nombre comercial, su razón social, el giro o el tipo de actividad principal de cada una de las empresas. Datos acerca de la dirección. Entonces, empieza la dirección, pero lo toman los datos de una forma un poco extraña, muy a detalle. Entonces, empieza desde, normalmente una dirección empieza desde la calle, número, interior, perdón, exterior, luego interior. Entonces, aquí también empiezan desde la calle, pero plantean qué tipo de vialidad es. Si es una calle, una avenida, una vereda o qué. Entonces, por eso ahí tienen, por ahí tienen la columna tipo vial, tipo de vialidad, el nombre de la vialidad. Y bueno, así se la van llevando. Eso de tipo VE1, VE2 y VE3 deben ser vialidades que rodean la empresa. Número exterior, número interior, y así se la van llevando. Con las columnas. Ah, después de las columnas de la dirección, puedes bajarle, bueno, después de las columnas de la dirección, vienen algunos otros datos de la misma empresa, como su teléfono, el correo electrónico, un campo que se llama triple W, que supongo corresponde al sitio web de la empresa, y la fecha de alta, la fecha en que se registró esta empresa. Solo viene el año y el mes. Entonces, Juan, si ahí en tu espacio de trabajo del MySQL Work Branch, tú escribes describe y el nombre de tu tabla, vas a poder ver a detalle cuáles son las columnas que forman parte de esa tabla, así como los tipos de datos de cada columna. ¿Y la ejecuto? Punto y coma, y la ejecutas. Entonces, ahí tenemos las 41 filas, perdón, las 41 columnas que forman esta tabla. ¿Cómo le haces, Juan, o alguien que le eche la mano a Juan? Recuerden, es más fácil echarse la mano ahorita que cuando vayamos avanzando con la clase. Entonces, ¿cómo le haces para que te muestre toda la información que hay en la base de datos, en la tabla? Bueno, en el select from. Ok, a ver, entonces muéstranos todos los datos que hay en esa tabla. Ay, ¿cómo? ¿Cómo que cómo? A ver, select, este disco, ¿no? Ajá. ¿No? ¿No? ¿Empresas? Sí, no hay empresas. ¿No? Sí, Juan. ¿Me? Sí, Juan, presas. Ah, no me escuché. No. Sí, Juan. No. Entonces, a ver, Juan. Por ahí en la parte superior derecha, abajo de los botones de minimizar y maximizar. Superior derecha. Derecha, tu otra derecha. No, espera. Ahí en esos botoncitos, por favor, dale clic a ese de en medio y al de la izquierda. Perdón, derecha. Ahí está, ya tienes un poquito más de espacio para ver todos tus datos, ¿no? Entonces, pues ahí, por ejemplo, se puede ver que tienen un campo de ID, que es un ID que asigna, supongo que el INAGI. Ahí tienen el nombre del nombre del establecimiento, la razón social, por ejemplo, ahí tienen empacadora teotihuacán, ¿no? El penúltimo. Y ya su nombre formal, su razón social es empacadora teotihuacán, S-A-D-C-B. El código de la actividad es el numerito que ahí les aparece. Su nombre, lo que significa ese código, pues es que se dedican a beneficio, beneficio de productos agrícolas. En la empresa trabajan de cero a cinco personas. Por ahí, Juan, me ayudas haciéndole scroll sobre la tabla para que se vean las demás columnas. ¿El Chrome? Abajo, abajo, abajo. No veo tu mouse. Ok, ese, pero no, ese regresa la otra vez hasta arriba, Juan. Y el de abajo. Ese es scroll, pero el que se... Ándale, ese mero. Entonces, trabajaban de cero a cinco personas. Dale más, Juan. Está, la empresa está ubicada sobre la calle Oriente 273C. Es una calle. Está entre la 8 Sur, la 4D. La Sur, 4D. ¿Más, Juan? Y también está a un lado del eje vial 5 Oriente. El número es el 31. No tiene datos acerca de... Más datos acerca de un número exterior. Vamos, Juan. Más, 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 más. No hay número, no hay edificio, no hay número interior. Está en la colonia agrícola oriental. No hay... No está dentro de ningún centro comercial. Entonces, tampoco tiene un número y local. El código postal de esta colonia es el 8500. La clave de la entidad federativa es Ciudad de México. ¿Le puedes dar más, Juan, por favor? Ah, delegación Iztacalco. Ah, no, ya se llaman alcaldías, ¿no? En la alcaldía Iztacalco, localidad de Iztacalco. En la manzana 20 no tiene el teléfono de la empresa. Y ahí tiene su correo electrónico que es empacadorateo.com. No tienen página de internet. Es un... Es de tipo fijo el negocio. Vienen las coordenadas en donde pueden ubicar geográficamente ese negocio, latitud y longitud. Sí recuerdan sus clases de geografía, ¿verdad? O al menos... O al menos recuerdan cómo usar Google Maps, ¿no? No, eso sí. Ok. Dale un poquito más, Juan, para ver las últimas columnas. Ok. Y la fecha de alta de esta empresa fue en 2014, en el mes 12. Diciembre de 2014. ¿Y cuántos registros tienes ahí, Juan? ¿Cien? No. ¿Cuarenta y uno? No. No, son cuarenta y un columnas. Ajá. Pues de cien, ¿no? ¿No eran mil? Sí. Creo que sí. Creo que por default, MySQL, ahí les trae mil columnas. En Excel sí se pueden abrir archivos de mil columnas, de mil filas, ¿verdad? Sin problema. En nuestra última práctica, creo que teníamos diez mil registros, ¿no? Diez mil filas en una tabla para procesar. Entonces, pues todavía mil son fáciles de trabajar. Pero resulta que MySQL WorkBranch les está mostrando solamente mil filas. No quiere decir que hayan mil filas en la tabla. Entonces, vamos a ver cuántas filas tiene la tabla de empresas. Es decir, cuántas empresas llevamos ahorita registradas. Les comento que las empresas que se están cargando todavía sigue ejecutándose el proceso con el que estoy cargando los registros. Entonces, pues yo pensé que sí iba a terminar, pero no terminó. Incluye registros de empresas registradas hasta abril de 2020 de los estados de Hidalgo, Querétaro, Puebla y Ciudad de México, que son los estados que consideré con más empresas. Entonces, vamos a ver en este momento cuántos registros existen en la tabla. Entonces, por favor, Juan. Ahí en tu área para escribir queries. Escribe el select. Espacio. ¿Cómo se dice contar en inglés? Count. Ok. Select count. Abre un paréntesis. Enseguida de count, sin espacios. Asterisco. Cierra el paréntesis. ¿En dónde vamos a contar? ¿Qué vamos a contar? La de las empresas, ¿no? Ok. Entonces, otra vez. From. Empresas. From tu tabla, Juan. Ok. Listo. La ejecuto. Ajá. Ok. ¿Cuántas empresas hay hasta el momento, Juan, registradas en nuestra tabla? ¿Cuántas empresas hay hasta el momento? 198.179. Es correcto. Entonces, imagínense, chicos, trabajar ahorita en un archivo de Excel con casi 200.000 filas. y 41 columnas. Si hacemos una multiplicación, tendríamos un total de 200,000 por 41. Son un montón. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 por 2, 8. Son 8,200,000 celdas. Entonces, imagínense qué computadora en su sano juicio les va a empezar a dar batalla. Les comento que esta tabla en total debe quedar con con un millón de de empresas registradas. Existen muchas más registradas en el país, pero nosotros solo estamos tomando algunas. Entonces, pues quiero tomar esta de un millón de registros para comenzar nuestro trabajo, para que comencemos a ver las bondades del manejador de base de datos. Una vez que la base de datos esté completamente cargada, voy a tratar de vaciarla a una hoja de Excel para que veamos, a ver si al menos podemos abrir el archivo en Excel. y voy a depositarla a una base de datos de Access para ver si al menos nos permite pues abrir el archivo de Access en alguna de sus computadoras. entonces es de esta forma vamos a poder verificar que nosotros podemos verla, que podemos trabajar bases de datos masivas, es decir, con muchos datos, de forma muy sencilla. ¿Va? Entonces, a ver Juan. Ahora, con el select asterisco from empresas, tú te traes toda la información de una empresa. Si yo solo quiero ver cuál es su nombre comercial, cuál es su razón social, cuántas personas trabajan en la empresa y en qué estado está registrada la empresa, cómo le hacemos Juan. Ahora yo no quiero todas las columnas, solo quiero algunas columnas en específico. El nombre comercial es la columna Nom Staff. La razón social es Ras Social. El número de personas que trabajan en la empresa es Per Ocu. Y el estado creo que viene un poquito más abajo, ahí en donde Juan tiene, del lado izquierdo, se ven las columnas, entonces ahí viene también el estado. ¿Cómo le harían para mostrar solo estas cuatro columnas? Podría ser igual con select from, pero solo poniendo esas cuatro, o sea, escribirlas tal cual. Es correcto. En una coma. Es correcto. ¿Le indicas a Juan? ¿Le dictas, por fa? Sí. Select from. Nada más es select y después indicas qué quieres poner. Y después from y de empresas. Ok, ok, ok. A ver, entonces iría select. Nombre, nombre, guión bajo, ¿está? ¿Así? No, no, no. Quita el asterisco. Ajá, así. Creo. Este, pon, oye, sí, nombre, nom, guión bajo, ¿está? ¿Está? Está, no, con B, no, con B. Ajá, coma. Ras, guión bajo, social. ¿As? Ajá. No, 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 con C, estabas bien. Es de razón social. Guión bajo, social. Coma. Profe, ¿cuál más había dicho? La cantidad de personas que están en la empresa, que es la columna per, oju. Escribe eso, Juan, per. Se nos va a acabar el tiempo, ahorita que se nos corte, regresamos, ¿va? Sí. Per, guión bajo, Ocu. ¿Y cuál otra, profe? El estado. Y estado. En el que está la empresa. Entonces, esa, esa columna, Juan, ahí en, en tus columnas, por favor, nos puedes, este, hacer scroll, para ver las columnas de más abajo. Más, 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 Ahí apenas vamos en las vialidades, centro comercial, código postal, ahí está, se llama entidad. Ponle coma, entidad. Y después, pones el asterisco, from, empresa. Ok.